¡Mirios! Desmantelada en Australia una banda de estafadores de tarjetas de crédito. Los componentes de la banda de nacionalidad rumana tuvieron acceso a unas 500.000 tarjetas de crédito, de las cuales unas 30.000 fueron utilizadas en transacciones fraudulentas para comprar bienes valorados en algo más de 24 millones de euros en Europa, Hong Kong, Australia y Estados Unidos. El director de las operaciones contra el cibercrimen, Glenn McEwen, aseguró en un comunicado que se trata de la mayor investigación relacionada con el robo de datos que han realizado las autoridades australianas. McEwen también explicó que sin la cooperación de otros 13 países y del sector bancario de Australia, no se habría podido seguir la pista de las transacciones y las redes criminales en Rumanía.